¿Quién es la crítica más aguda? ¿De los periodistas? No, de ustedes. No, cada uno tiene su crítica. Autocrítica hay siempre. Yo soy muy lapidario conmigo mismo. ¿Tú? Sobre todo cuando escribo. Pero son cosas que, bueno, obviamente que es una crítica constructiva, ¿no? Entonces a partir de una crítica se puede llegar a cambiar alguna que otra cosa. Cuando uno se autocritica por autocriticarse, nomás no tiene ningún resultado positivo. Y, Vallano, ¿qué se puede encontrar en este disco desde cero? Bueno, desde cero es un disco de 12 canciones con dos músicos argentinos invitados. Va, salvo Mimí Acevedo, que es puertorriqueña, es la cantante de Mimí Maura, que canta un bolero con nosotros, que es un trabajo excelente. Bueno, el otro cantante argentino es Ciro Pertuzzi, de Ataque 77. Que estuvo cantando el tema de Estigual con nosotros. Es un disco que fue producido por nosotros y grabado en nuestros estudios aquí en Buenos Aires. El primer corte de este disco se llama Complicado y Aturrido, que en realidad es una versión de un grupo brasileño que se llama Raimundos. Y está un tema de Smokey Robinson que se llama Get Ready, que también es una versión escrita por mí en español. Así que, bueno, serían los dos temas que no serían de autoría 100% pericos, ¿no? Pero que tiene lo suyo. ¿Y cómo sigue esto? ¿Presentaciones? Bueno, ahora tenemos el viernes en el programa de Mario Pergolini. Tenemos un show... Hay un show bárbaro en Palermo, ¿no? En Palermo, al mediodía. Mucha gente gratis. ¡Qué servido! Dos al mediodía. Y después tenemos, como dijo Baiano, en Mendoza el sábado, el 23, algo muy importante, en la cancha de Boca, un show muy especial que es a beneficio. Y acá, mamá, me va a ayudar a decir el nombre de mi evento. Músicos contra el hambre. Músicos contra el hambre, eso es, que es muy importante. Y el viernes es Jesse James, en Isidro Casanova. Después de la presentación de Palermo, al mediodía, a la noche es Isidro Casanova. Y el 10 de enero me dijeron que van a estar en San Pedro Rock también. San Peter Rock. San Peter Rock. Estuve leyendo el tema de agradecimientos y se ve que son una gente muy agradecida, no solo de su familia, sino también de mucha gente que colaboró. En el caso de Adrián Dargelos, por decir... Lo que pasa, bueno, Adrián Dargelos y Marciano Cantero, en un momento, charlando con ellos, hubo posibilidades de que ellos también escriban letras dentro de canciones que yo estaba necesitando compartirlas con alguien. Y, bueno, el resultado no fue la inclusión de esa letra, pero sí, bueno, se agradece el laburo que hicieron en la previa, ¿no? Sí, también, perdón, ¿eh? Pero también, yo qué sé, Alejandro Terano, Miguel Ángel Talarita, que hubo estado con nosotros. Bueno, tienen los arreglos, hay arreglos de cuerdas, o sea, por eso los agradecimientos. Hay mucha gente que trabajó en el disco, que por más que no lo vean, siempre nosotros somos la cara de todo, mucha gente que trabajó. ¿Qué pasa en esa época donde dejan una compañía y todavía no aparece otra? ¿Pensaban tirarse como una producción independiente? Sí, en un momento este disco iba a ser de forma independiente. El problema que teníamos nosotros era que ser independiente tal vez en la Argentina las cosas podrían llegar a haber sido más fáciles, pero al ser independientes en el resto de los países que tenemos público y difusión y demás iba a ser muy complicado. Entonces, en cierta forma estábamos buscando como una seguridad, así, entre comillas, ¿no? De distribución y demás. Y habíamos recibido ofertas, y bueno, de diferentes compañías discográficas, y elegimos a Universal, con sede en México, que eso no quiere decir que Universal de Argentina no distribuya ni nada, ¿no? Sino que es la primera vez que nosotros firmamos con una multinacional que no tenga sede en la Argentina. Y a nosotros realmente la propuesta por parte de Universal de México nos pareció muy interesante, dado que nosotros estamos viendo la Argentina y realmente muchas cosas de lo que pasa en el circuito musical la vemos desde muy lejos, ¿no? Porque generalmente festivales y demás y conciertos y el circuito mismo está en otro lado. Entonces, uno puede llegar a viajar a Latinoamérica y participar de festivales, conciertos, pero siempre va a quedar como un poco desfasado a lo que realmente está pasando, ¿no? Y en el norte es donde realmente están pasando las cosas, y al ser parte de Universal de México vamos a tener la posibilidad también de estar más asiduamente para el mercado latino en Estados Unidos y sobre todo en España. Y en un momento oportuno, más que lógico para la presentación del disco, se da la posibilidad de hacer un comercial de una cerveza donde los películas explotan también y tiene mayor difusión. ¿Cómo surgió eso? Hace un año fue. Hace un año. Lo que pasa es que como no daba la situación ni para la marca ni para nosotros de salir en el verano en medio de una fiesta, después de todo lo que pasó en diciembre, inteligentemente la marca también decidió posponerlo y gracias a Dios coincidió con la salida. Ahora, no sé, los chicos están a contar un poco más lo que fue hacer ese comercial. A ver, ¿cómo fue esa experiencia? Porque más de uno quisiera estar en el lugar de estos guachos encima, van a tocarla, pasan bien y les pagan. No, bueno, les pedí el alma. Les salieron bien. No, la experiencia fue, obviamente, como se ve, muy linda. El lugar era un paraíso total y bueno, fue eso, estar en la playa, nadar, hubo tomas subacuáticas. Esa playa era una playa que se llegaba así con 4x4, no tenía acceso así, digamos, para la gente. La pasaron bien. Sí, la pasaron bien. No fue tan sacrificado, ¿no? No, la verdad que no. No, la verdad que no. No, hubo momentos de riesgo, hubo momentos de riesgo. La parte que está la toma del helicóptero y que estamos nosotros nadando, que se nos ve así de chiquitos, realmente estábamos en el medio del mar. Llevaron con lanchas de la costa, dijeron que nos zambulléramos al agua, pusieron el cooler de cervezas, bastante alejado de donde estábamos. Y las lanchas se fueron. Y en un momento... Estábamos en el medio del océano y venía la toma del helicóptero, a veces el helicóptero bajaba muchísimo y el viento que producía las aletas del helicóptero también producía como olas. Entonces era muy difícil nadar. Y se hicieron varias... ¿Sí? Se hicieron... Se hicieron... Se hicieron varias tomas de lo que estaba... De lo que estaba pasando, ¿no? Te voy a dar una pastilla. Mientras tanto flotábamos. Flotábamos, sí. Flotador. Y estábamos flotando. Nos hacíamos pie, digo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en esa situación? Hicimos cuatro veces esos tomas. Ah, bueno. Una hora. Ah, bueno. De vez en cuando venía una lancha así, mega lancha. Muchachos, ¿tán bien? Sí, pero... Bueno, ya estuvieron probando sonido. Sonido está a punto, está todo bien. ¿Con qué vamos a arrancar, Bayanó? Complicado y aturdido. Complicado y aturdido va a estar bárbaro este recital de los pericos presentando desde cero aquí en el cano de la música. En un segundo nada más, ya volvemos.